Para los amantes de los segmentos de moda ya se viene el de Aruma, una colección con alma. Desde el local de Corrientes ubicado en calle Córdoba 821, la propuesta de moda de Aruma tiene que ver con fiesta y boliche y lo hace mostrando un vestido de brocato negro de un solo hombro, muy femenino y sensual, que desfila luz del curto. En imágenes hay lensaes con un diseño exclusivo de Didamaro creado para una chica de 15 años. Es de tul bordado color tiza en el que se destaca la falda cortada en profusión de voladitos. Para una salida de amigas la propuesta incluye este pantalón de raso negro con spandex sin bolsillos que hace un perfecto composé con la remera de microtul y encaje en tonalidad manteca. El saquito importado con guardas de lentejuelas se hace necesario con la llegada de los primeros frescos. Si se arma una noche de boliche, Aruma ofrece como sugerencia esta camperita corta forrada con recortes de simel cuero color camel. Lleva debajo una básica negra y una mini de tiro bajo combinando gamusa y modal. Detrás de cámara Melisa Meca con un excelente trabajo de producción de moda a quien agradecemos. Se aceptan todas las tarjetas, hacen 6 pagos sin interés y si buscas una colección con alma, está Aruma en Córdoba 821.